La tiene Laurito. Entonces, a raíz de eso, Pablo sabía que la que le quedara había que pegarle. Le pegó y la mandó a guardar y nos dio el empate. Y el equipo se vio muy mejorado con él en esa posición. Señor Luis Quirós, La Deportiva Tropicana. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Entonces, profe, las variantes a Pata y Benítez, el desgaste físico más por eso, porque le seguimos nosotros a la Católica y es complicado que usted haga estas variantes, sobre todo a Pata, Benítez, siempre son los jugadores importantes. Y quisiera aprovechar una. Lo de Palacios. ¿Es sacrificar? ¿No ha hablado con él? Porque se siente cómodo. Yo lo veo bien llegando desde atrás, profe. Sí, yo creo que es una posición que le cae muy bien porque él tiene la libertad de dar una mano porque, a ver, los equipos tienen que tener un sentido defensivo individual y un sentido defensivo colectivo. O sea, lo que hay que entender es que cualquier futbolista que integra un equipo tiene que tanto ser un jugador noble y generoso en la posesión de la pelota, pero también debe ser exactamente igual en la no posesión de la pelota. Pablo lo entendió muy bien y tiene esa función. Cuando no tiene la pelota se tiene que convertir en un futbolista que prisione, que trate de recuperar, que dé una mano, ya te digo, al equipo. Y cuando la tiene la Católica se tiene que convertir en un punta más. De esa manera Católica se asegura a llegar por lo menos con cuatro delanteros, lo cual lo hace un equipo un poquito más incómodo para el rival. Así que estoy contento con la función de Pablo. Lo he hecho muy bien. Lo dije ya la otra vez, es un gran profesional como el resto de los muchachos porque, refiero a Pablo porque ustedes me han preguntado, pero la verdad que todos los jugadores tienen alguna disciplina táctica, han entendido, comparten la idea y la llevan a cabo de muy buena manera, por lo menos hasta hoy la segunda fecha. Ahora vamos a ver el miércoles con Jevedo.